Como casi todos los fines de semana, en los últimos tiempos, el tránsito por el puente Posadas-Encarnación es intenso. Sobre todo en los momentos en donde la economía no anda bien y hay que cuidar el peso, hace, aunque sea una pequeña diferencia para muchos, justificar ser parte de una fila de casi 3 kilómetros que esperan horas y horas para transponer el paso fronterizo más allá del calor y la agobiante espera. ¿Temprano fueron? Sí, fuimos temprano. ¿A qué hora? Fuimos a las 7, pasamos. ¿Había mucha gente ya hace ahora? Mucha gente, sí, llenísima. ¿Y allá cómo está? Están llenos de gente. Como acá para pasar, acá para allá, allá para acá, hay poquitos para pasar. ¿Y conviene? Sí, conviene, por los precios que están, conviene. ¿Y qué fuiste a comprar? Fui a comprar útiles para los chicos de la escuela. ¿Y de dónde sos? De Alem. ¿De Alem te viniste para hacer esto nada más? Sí. ¿Conviene? Y lo que es útil, cosas de cotillón, ropita para los chicos, eso sí, iluminación, esas cosas, sí, conviene. ¿De dónde estás viniendo? De acá, de Posada, soy. De Posada. ¿Y convienen los precios? Sí, hay mucha diferencia. Yo que soy de San Pedro, me ahorré más o menos entre 1.500 pesos en algunas cositas que me compré. Hay mucha diferencia de precios. Fundamentalmente, ¿en qué cosas? Yo fui a comprar herramientas para trabajo nomás y la herramienta de trabajo es mucho mejor precio que acá de este lado. Gracias.